Miren qué bonito, no sabía que podía yo grabar con mi carita y esto, estamos en lo que queda de un castillo, el castillo de Abbegapeni, que ahora es museo, y lo que queda del castillito, y bueno, es gratis, es gratis, qué bueno, porque acabo de comprar unos pastelitos, que hay nanita, ahí se los voy a enseñar en la casa, están hermosos, hermosos, pero miren, esto está súper lindo, Neil, quién sabe dónde anda, pero ay, me encantó la idea de esta aplicación, o bueno, de esta, que se llama, desde la perspectiva del director, ay, 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 vean eso, ahora resulta que yo, toda en directora, de escena, de video, bla, 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 Neil, quién sabe dónde anda, pero no importa, qué bonito, ahorita voy a tomar unas fotitos aquí así, pero está padre tener video, y que además me, me puedan ver, por aquí, por allá, luego los voy a juntar los videitos, para que vean todo en uno solo, sale, pero bueno, los dejo así, y ahorita nos vemos.